Bien, recordemos que en estos tiempos de pandemia pues todos hemos sufrido el confinamiento pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de los jóvenes los efectos negativos o quizá positivos que ha tenido el confinamiento para los puertos y los teenagers y todo lo que implica a los jóvenes se encuentra con nosotros la doctora Rosa Chávez que ella es psicóloga terapeuta y nos va a ayudar a desarrollar este tema como productor Muy bien, gracias Gracias por invitarme a hablar de este tema porque es bien importante los niños, yo tengo un consultorio y me han llevado niños sobre todo de los que tienen entre 14 y 15 años que están unos terminando la secundaria y otros están o pasaron a la preparatoria creo que es a los que más les ha afectado el confinamiento porque muchos papás se quejan de que es un semestre, lo perdieron o se han reprobado materias y los ven apáticos, desmotivados ¿Y por qué niños se les golpeó en especial? Porque muchos cambiaron de escuela, o sea de secundaria pasaron a otra preparatoria, no conocen las instalaciones, no conocen sus compañeros no ven a sus maestros, entonces a veces es un cambio del régimen que llegaban en la secundaria y pasaron a la preparatoria, además con todas las cuestiones hormonales que traen Además, tumbado, porque para ellos de por sí la etapa no es fácil y luego cambio de estilo de vida Luego muchos se quejan, que luego yo ando preguntando por todos lados muchos se quejan de los maestros que también ellos están desmotivados también con muchísimas presiones de llevar el programa Yo a veces les digo, ¿qué les preocupa tanto el programa? O sea, váyanse con calma porque quererles poner tanto les dejan muchísima tarea que los chicos de esta edad muchos no la han cumplido o a veces la cumplen y luego los maestros no se la califican o se desmotivan y también en los niños, ¿no? Es increíble que los niños de generación en línea O sea, la mamá tiene que estar ahí de maestra Y además, los niños de por sí no los puedes tener media hora en paz ¿Cómo van a estar viendo ahí la pantalla y las instrucciones? Tiene que estar la mamá ahí por un lado de ellos, ¿no? Entonces, ojalá ya se regrese a la escuela pues con las medidas necesarias, no exageradas como quieran hacerlas porque algunos niños han asistido ya a la escuela algún día, pero dicen, no vuelvo o sea, está mejor en mi casa porque exageran en las medidas parecen hospitales, ¿no? Es curioso que en China desde cuando están en la escuela y no van ni con su brevoca No, bueno, por eso tenemos que avanzar nosotros también Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que van a tener? Miren, por ejemplo unos se duermen tardísimo los papás a veces ni cuenta se dan están en la madrugada todavía con el celular Los niños que tienen muchos dispositivos papás es que no, ojo bueno, es que muchos papás también se van a trabajar tienen la computadora prendida y están con el celular acá o sea si tienen capacidad para estar en muchas cosas a la vez pero la verdad es que no están poniendo atención y luego te digo mal duermen o sea, problemas de sueño en la mañana no se quieren levantar es un problemón que no se quieren levantar están comiendo algunos muchas cosas de chatarra o lo que tienen que comer es sano no lo hacen el carácter muchos están muy muy deprimidos un niño de muy mal modo o está muy enojado no nomás lo castiguen lo regañen le pongan más castigos de los que ya le ponen porque no les va a funcionar nada este niño tiene depresión sobre todo en los varoncitos o hasta en los hombres adultos el mal humor el estado de ánimo el de mal humor es depresión no crean que es otra cosa porque es la manera que tienen de expresarlo las niñas a lo mejor si las ven tristes con cara de deprimida se manifiestan más los síntomas de depresión luego la ansiedad como se nota que en la noche a la hora ya de irse a dormir que estén inquietísimas tienen una energía bárbara ¿no? no se quieren ir a dormir y ahora pues ustedes como papás restringan los celulares o restringan los juegos de video porque su cerebro se queda muy muy acelerado y ese es uno de los grandes problemas actuales que la mayoría tenemos tú lo ves ¿no? porque te dedicas a las cosas de tecnología que nuestros cerebros están acelerados y están durmiendo muy poco tiempo ok entonces el sueño es importantísimo ¿por qué? porque recargas hormonas en la noche o ahora que sea oscura realmente oscura ¿eh? que no haya así lucecitas o si tienes un dolor no porque el cerebro el cerebro no ubica que se llaman los ciclos discadianos no ubica que es de noche que es de día entonces al siguiente día van a andar distraídos de mal humor a lo mejor comiendo mucho y ahora es del igual claro que no luego otra cosa que no se quieren bañar todos los días están como sus peores pachas y no quieren bañarte también tiene mucha lógica porque obviamente su depresión tiene mucho sentido ¿para qué luego piensas? ¿para qué te bañas? ¿para qué me baño? si no voy a salir nadie me ve más que la cintura para arriba y eso nos desmotiva yo creo que aquí lo importante Rosa es poderle decir a los papás a ver cómo fomentar yo creo que se inicia con el ejemplo ¿no? sí como te digo muchos jovencitos a veces se va que te decía se quedan solos porque mamá y papá se van a trabajar y en unas escuelas que están muy al pendiente de ellos en la pantalla los saludan les dicen y les piden que estén bañados y peinaditos a la hora de iniciar las clases como si fueran a la escuela pero mira vamos pensando en aquellos que realmente viven en comunidades de muy bajos recursos esos sí no tienen clases porque me lo han comentado los niños ¿no? o sea no, no esos niños no tienen nada o sea no pueden ni siquiera pagar un ciber para ir a tomar sus clases vamos pensando en ellos esos son los que tienen que regresar están en varios pueblitos aquí fuera de Guadalajara que han venido a consulta conmigo y le digo al niño oye ¿y qué hacen mientras? ¿por qué? porque los papás trabajando ellos solitos dicen pues si te dijera pues mis compañeros se van a tomar a meterse drogas eso preocupa el gobierno debe hacer algo la Secretaría de Educación darse cuenta y se nos están rezagando mucho y además ¿sabes qué? incluso los jóvenes que sí tienen recursos hay mucho tiempo libre porque muchos además ni siquiera los padres una vez una amiga me dijo es que tengo problemas con mi hijo porque lo dejo según eso en la escuela visual y no se conecta exacto sí o como te digo la prenden porque muchas clases pues no están tan al pendiente en otras sí y estás ahí y les están preguntando y les obligan a que esté la cámara prendida etcétera pero bueno el chiste es que otro efecto que pueden estar notando ustedes son problemas digestivos con sus hijos que se quejen puede ser gastritis politis esa incomodidad de que les cae mal y sobre todo si están tomando muchos refrescos el refresco lo que hace es con el gas inflamado y tanta azúcar entonces antes de castigar o regañar tanto y ver que su hijo ya necesita hay que llevarlo a terapia hay que poner atención ese es el mayor consejo supongo que usted ahí en casa si lo intenta pero ahora ponga manos a la obra ¿verdad? sí, claro porque mira a esas edades podemos ni para qué decirlo pero vamos evitando que suceda algo muy muy grave ¿sí? porque no sabemos a esas edades ni ellos saben qué pueden hacer ¿no? que ya debemos oiga continuamos con nuestra compañera Erika porque tiene un mensaje para nosotros